Lo que para muchos enero significa el final de las celebraciones y el inicio de un año nuevo, para nosotros es un mes muy especial, ya que el más pequeñito de la casa, nuestro bebé, cumple su primer añito. Eso nos llena de mucha emoción y a la vez de melancolía, porque sabemos que comienza la etapa en donde él buscará un poco más de independencia, comienza a descubrir nuevas sensaciones, nuevos retos y a su vez nuevos sabores. Esta quizá es una de las ocasiones en la que todos los padres compartimos el mismo sentimiento y nos preguntamos cómo es posible que de pronto nuestro bebé recién nacido haya crecido tan rápido. Yo como mamá de tres hijos ahora puedo decir que he pasado por esto ya tres veces y puedo decir que cada celebración es única y especial. Para mi primer hijo fue un festejo más elaborado, con varios invitados, en un jardín, puesto de comida, muchos postres, varias piñatas y fue especial, pues no solo se cumplía un año de nacimiento de nuestro pequeño, sino un año también para nosotros como padres primerizos. Para nuestro segundo hijo la celebración fue más pequeña y no porque fuera menos especial, sino porque nos mudamos y nuestros familiares y amigos quedaron muy lejos, pero aún así tuvo su pastel, globos, regalos y él se divirtió que fue lo importante. Puedo recordar que fue un día lluvioso, por lo que decidimos festejar en casa, en la intimidad de nuestra familia solamente. Y para este, mi último bebé, la celebración no podía faltar. Y sí, nuevamente en la intimidad de nuestro hogar, en familia. Lo que para él es un día cualquiera que no recordará y mirará solamente en fotografías cuando sea mayor, para nosotros es festejar un año lleno de muchas emociones. Lo que me lleva a guardar cada momento de este año vivido y atesorar que mi bebé llegó para completar nuestra hermosa familia.